Este golazo que suena y que está en el corazón de todos los peruanos César Córdoba y sus claveles y la cumbia ¡Gósalo! Cuando desperté allí estaba su, la única mujer con la que soñé Les besé a piel, sus labios besé y su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos y si canto y lloro lo hago para ti Y mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Que no se ríe No ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me debo venir a la clínica! ¡Unión! ¡No tomes! Cuando desperté, allí estabas tú La única mujer con la que soñé Especial piel, sus labios besé Y su corazón allí me refugié La del corazón, la de hoy por vos Y si canto y lloro, lo hago para ti Y mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo que amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura, mi amor por vez primera Mi amor, mi amor Ramón, Ramón Tú seré su feliciencia, Ramón Ramón Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo allí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi aliento, mi única mujer Tú serás mi reina, serás mi edad Eterno romance, confidencia fiel Niña con sentida, amor de mi ser Agua de ese río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo que amo Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi me ha dado Mi cosita Paul Ay amor mío Buena Junior Mariano Ricardito La pequeña Gia Calessi Mi cosita Miguelito Buena Pedrito Qué rico Rocheto Buena Colocho El pequeño Adriano Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo que amo Consentida, mariposita Prisionera de este amor que no se rinde Rabón Que no se rinde ungsique De nombre de razones O sea mentire Por la familia Julio Y el amor en su vida Carla Y Ana Carla y su amor Julio De todas maneras Que vive el amor Que volviste mujer, si todo ya está perdido mi amor A que volviste a buscar A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste a buscar A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste a buscar A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste a buscar A que volviste a buscar A que volviste mujer, si todo ya está perdido ¡Ven a poquito! A que volviste mujer, si todo ya está perdido Dime el amor Siempre amor, porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor Buenas tardes, mi primer amor, mi primer amor ¿Ahorita viene Wilmer? ¡Ahorita viene Wilmer! ¡Salud por el padrino Wilmer! ¡Salud por el padrino Wilmer! ¡Salud! Agua ha pasado ya Tantos años de amor, siempre estarás en mi Siempre amor, porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor, el recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida No, no, no ¡Eso es Junior! ¡Eso es Junior! Solo para la rosa que nadie sabe quién la trajo, ah ¡Buena! Pedrito 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 La gente bonita de Nocheto Que sos por ese lado, ¿verdad? ¡Saludos!